Música Buenas noches, es jueves 9 de febrero y Navantia anuncia protestas para los próximos días. Empezamos el repaso de la actualidad a través de los titulares. Los trabajadores de Navantia han decidido hoy una asamblea que tomará medidas de presión para protestar por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. El BNK insta a la Junta que solicite a fomento las inversiones necesarias para garantizar un servicio de Renfe y FEB en las mejores condiciones para Galicia. Feijóo anuncia la puesta en marcha de la Estrategia Autónoma 2017-2020 con una aportación total de 160 millones. Música Los trabajadores de Navantia decidieron en asambleas protestar por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en los próximos días. El Comité de Empresa de Navantia acusa a la dirección de la factoría de Malafé ante el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y anuncia nuevas movilizaciones. Las acciones reivindicativas tendrán lugar en principio en el interior del astillero, pero no descartan salir a la calle. Entre esas medidas se incluye la suspensión de las mesas de negociación abiertas con la dirección y la reducción drástica de las horas extraordinarias. En la actualidad, dice el Comité, la dirección no reconoce a los representantes de los trabajadores como interlocutores ante la dirección, a pesar de contar con los certificados plenarios. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, destacó que la situación tiene una vertiente también política. Una vertiente política que queremos deixar claro también a implicación que tenga el Gobierno del Partido Popular en estas decisiones. Y por eso decimos que en estos momentos o Gobierno del Partido Popular está impedindo, no solo los trabajadores y las trabajadoras de Navantia, en concreto, sino todo o funcionarado, a todos los trabajadores públicos, a posible negociación colectiva. Están chantaxeando con esa ley de acompañamiento que impide que, independientemente de la negociación que podamos tener, pues, siempre vamos a quedar a expensas do que determine a Comisión de Facenda si autoriza o no autoriza, y no es lo que reclamamos en estos momentos, no es tan solo as débedas que teñen con los trabajadores y las trabajadoras, sino o cumplimiento estrito de una sentencia que un Gobierno no debe de impedir. Las reivindicaciones también incluyen una concentración ante las delegaciones de Hacienda en cada una de las ciudades donde se asientan a Navantia, con el fin de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre si va a dar resolución a la sentencia, y otra concentración de los delegados ante la SEPI en Madrid. El Comité baraja otras acciones en contra de la dirección, pero todavía no han trascendido. Desde el Senado dan luz verde a un plan estratégico para proyectar las futuras inversiones de Navantia. Con el objetivo de orientar los recursos y precios necesarios para realizar un plan de inversiones en Imas de Masí en Navantia, el Senado aprueba una inyección de capital de más de 700 millones de euros. El programa, impulsado desde la Cámara Alta con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos, pone el foco sobre la construcción naval y los mercados a los que la compañía orienta su diversificación. La iniciativa nació en el Grupo Mixto y se aceptaron las enmiendas del Partido Popular y del Partido Socialista. Desde Ciudadanos, el senador Luis Crisol le explicó que el astillero se enfrenta a las mayores pérdidas de su historia, con más de 200 millones de euros de balance negativo en 2016. Bajo su perspectiva, Navantia no tiene asegurado su futuro, por lo que mantiene que este es un saneamiento imprescindible y que la compañía necesita diversificar su actividad. A día de hoy todavía se desconoce la fecha en la que Pemex se hará cargo del flotel encargado. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, aseguró que en que se manejaba esta semana como fecha aproximada para la entrega del flotel, a día de hoy no se sabe aún cuándo se entregará. No obstante, indicó que la dirección está en negociaciones con Pemex para que se haga cargo del buque. No, creemos que era ao longo desta semana, cando se tiña previsto entregar, pero a nos nos siguen sin facilitar esa data. O único que nos manifesta en que hai negociacións coa propia Pemex, tamén se nos decía de que, bueno, por parte de Pemex había intención de deixar aquí este buque, inda que foi recollido por Pemex durante un tempo determinado, e é o que podemos manifestar en estes momentos. Para o Comité, a causa destes retrasos procede da nova estructura organizativa instaurada por Revuelta, a quien califican de cáncer para a empresa. E iso que nosotros denostamos deste presidente, que xa digo, a parte das pérdidas acumuladas, dende que é o presidente que le va acumulado, e creo que son argumentos de sobra como para decir que basta xa de aguantar. A un presidente que decimos que hai dúas posibilidades, que é un inútil e o Partido Popular no seu momento non tiña que encolocar nas empresas públicas, ou outra posibilidad que é por a que apostamos, polo menos dentro do Comité de Empresa, e que é directrices do Partido Popular de colocar a personas desta categoría para intentar acabar coas pocas empresas públicas que quedan en este país. O BNGA insta a la xunta que solicita a Fomento unha inversión que permita mejorar o servicio de Renfe e de Febe en Galicia. Por medio de unha moción que se presentará en todos os ayuntamientos por os que discurre a linea de Febe, os nacionalistas instarán a la xunta que solicite a Fomento as inversiones necesarias para garantizar un servicio de ferrocarril de calidad e que solicite a transferencia do servicio ferroviario de ancho métrico. Hoxe, alcaldes por onde discurre a linea de Febe, como os de San Sadurniño e Moetxe, así como os portavoces nacionalistas de Ferrol y Narón, junto con o diputado José Luis Rivas presentaron as próximas accións parlamentarias en esta acción del tren de Ferrol. Unha linea que nos consideramos que é vertebradora, esencial para a vertebración desta parte do país é que vemos que día a día se vai desmantelando intencionadamente para deixarnos un servicio que nos consideramos que é fundamental. Vamos a presentar unhas mocións en todos os consellos, e facer accións que faremos simultáneamente con todas as localidades por onde pasa este tren e divertiríamos, nos presentaremos as mocións nos consellos e a nivel nacional faráse tamén unha proposición non de lei que se presentará no Parlamento porque nos consideramos que é unha cuestión de país, ainda que nos afecta tamén aquí na comarca, que é unha cuestión de país, unha vertebración de unha parte fundamental do país. Ao mesmo tempo critican o desmantelamento del ferrocarril con a cancelación de inversiones de máis de 12,5 millóns de euros para 2017. A respecto a isto vamos levar unha proposición non de lei, entre outras cosas para saber o que a xunta, o que o goberno galego opina do tren, porque xa está ben, estamos falando sempre da alta velocidade, pero hai unha velocidade media e unha outra velocidade que hai que instaurar para comunicarnos entre nós neste país, que tan necesitado está de comunicación. O bolsillo do consumidor ferrolano se ha resentido estes días por a subida experimentada por o precio das frutas e verduras. Berenjenas e calabacines son dos das hortalizas que máis se han encarecido recientemente, chegando, en algúns casos, a multiplicar por 200 o seu valor habitual. As oleadas de frío das últimas semanas provocaron escasez de verduras e hortalizas, o que ha derivado en el encarecimiento do productor tofrutícola no mercado europeo. En Ferrol, os usuarios do mercado de Recimil se queixaban esta mañana por a subida do precio dos produtos da huerta. Unha das placeras explicaba a situación do seu sector, que ha experimentado unha importante caída na demanda. Repercute moito o aumento. Se nota unha baixada de precios, ou seja, unha baixada de ventas importante, porque houve coisas que subieron, pois incluso hasta o 200% do precio normal. Un calabacín que valía un euro e pico chegou a valer 4,50 o kilo, e entón, bueno, moito, moito. Non, non. Eu, para mi, está como sempre. Para mi, que sou comprador, tamén sou usuario da plaza, pero está como sempre. O sea, tendré que pagarla porque non me queda máis remedio que teño que tomarla, pero non me parece ben. Non, non, eu sigo comprando igual, pero bueno, así é a vida. Desde as pilas populares en FENE critican que o alcalde non haya sido capaz de presentar un presupuesto para 2017. O portavoz do PP de FENE, Gumersindo Galego, criticou que o alcalde y Edil de Hacienda, Juventino Trigo, continuou en febrero sem presentar al menos o borrador dos presupostos para este 2017. Recuerda que o nacionalista já deixou o pasado ano a un ayuntamento como FENE sin cuentas. Pese a que, dice, el propio PP le había brindado su apoyo para sacarlas adelante, tanto cuando gobernaba con el PSOE y Somos FENE como cuando se rompió el pacto. Os populares aseguran que o único que pedía el PP era dialogar e debatir o texto e non que o regidor en minoría lo presentase unos días antes de llevarlo a pleno sin aceptar as aportaciones do PP. Gumersindo Galego considera que o alcalde, a pesar de presentar os presupostos como os mellores da historia de FENE, non tuvo a valentía de presentarlos vinculándolos a unha moción de confianza, porque ni el mismo se creía lo que vendía segura. El portavoz del Grupo Municipal del PP le recuerda al regidor y concejal de Hacienda que es su responsabilidade e le insta a ponerse las pilas e a trabajar para presentar el borrador por el que llevan esperando ya dos meses. Echa a andar unha plataforma ciudadana en defensa de los ríos de Cedeira. Más de unha docena de personas, aunque o número podría llegar a las 20 personas debido a ausencias justificadas, se dieron citallera en el Salón de Plenos de Cedeira para echar a andar unha plataforma ciudadana en defensa de los ríos, condominas y pontigas. Desde o gobierno local muestran su satisfacción por la iniciativa que velará por la conservación de ambos lechos e su integración en la vida cotidiana de los cedeireses como novos espacios de ocio. A iniciativa ya está en marcha e como primera medida se acordou crear unha gestora para iniciar os trámites de Constitución e incluso ponerse en contacto con outras plataformas que poden existir en este campo para marcar objetivos e elaborar estatutos, entre outras cuestiones. Estas e outras novedades se tratarán en la reunión que, según os impulsores de la plataforma, tendrán lugar a lo largo de la próxima semana en la que tamén se hablará de la campaña de captación de socios que se prevé llevar a cabo para ampliar la participación. En el plazo de un mes la agrupación arrancará de manera oficial con la celebración de la Asamblea Constituyente. La Audiencia Provincial de Acoruña juzgaba hoy a un hombre de ferrol que agredió a otro con un cuchillo de cocina. En el juicio se solicitaba para el acusado una pena de cinco años de prisión dado que era reincidente y un orden de alejamiento a través de la cual en los de 100 metros. En 2014 el acusado ya condenado en otras ocasiones por robo con violencia increpó a la víctima en la plaza de armas para que le vendiese su medicación. Cuando la parte de la acusación se negó le amenazó con un cuchillo de cocina y posteriormente le agredió. Y en las mismas salas de Acoruña juzgaban a un hombre por un delito de agresión sexual en grado de tentativa en Narón. En la Fiscalía pedía cuatro años y medio de prisión. Esta mañana se juzgó en Acoruña un delito de agresión sexual en Narón. El fiscal pidió cuatro años y medio de prisión y siete años de prohibición de acercarse a la víctima a menos de 400 metros de distancia. Los hechos se remontan a julio del pasado verano en un parque próximo al polígono de San Mateo en Narón. La víctima consiguió huir y fue atendida por el Sergas. El acusado ingresó en prisión provisional a los dos días. Tras el Consejo de la Junta Alberto Núñez de Ijo anunció la puesta en marcha de un programa para autónomos en el que invertirán 160 millones de euros. El presidente de la Junta Alberto Núñez de Ijo anunció este mediodía al término del Consejo la puesta en marcha de la Estrategia Autónomo 2020 con una aportación total de 160 millones de euros 40 millones por año para apoyar a más de 10.000 trabajadores en cada ejercicio. La iniciativa se podrá funcionar hoy con 20 millones de euros en ayudas para el establecimiento como autónomo y para la contratación indefinida. Somos conscientes de que os autónomos son a base do noso sistema productivo e boa parte do peso da recesión caeu sobre as familias dos autónomos. E hoxe presentamos a Estrategia para os Autónomos para toda a legislatura. Vamos a investir 160 millóns de euros até o ano 2020 para incentivar a todos os autónomos galegos para intentar conquerir que Galicia sexa a área o territorio onde máis incentivos teñan os autónomos para chegar a fin de mes e consolidar os seus proxectos laborais. Repasarei con máis detalles medidas que incluyen esta estrategia que teñe como objetivo como digo que Galicia sexa a comunidade no que máis barato sexa a facerse autónomo e incentivar as contratacións e converter empregados fisios as personas que están a contratar os autónomos impulsar a mellora dos seus negocios impulsar a formación dos autónomos simplificar os trámites facilitar o relevo xeracional e ampliar en dazaseis semanas adicionais a bonificación para conciliar para ter unha baixa por maternidade ou paternidade este será Galicia o territorio onde os autónomos terán un finanzamento para as súas baixas de maternidade ou paternidade e isto todo supón un incremento de presuposto nesta legislatura ao redor do 45% do plan estratégico dos autónomos e decir vamos a investir 50 millóns de euros máis do que investimos na legislatura que acaba de finalizar 2012-2016 Con o objetivo de favorecer a continuidade de negocios a xunta abrirá a todos os autónomos o programa de relevo generacional que ha puesto en marcha para o comercio desde 2014 Outras medidas que contempla esta estrategia é a creación da oficina do autónomo que se convertirá en un espacio de asesoramiento e consulta de acceso telemático onde os trabajadores podrán consultar toda a información sobre ayudas e procedimientos administrativos que sean de seu interés Feijo concluyó destacando que todas estas medidas están orientadas a impulsar e fortalecer este colectivo Non Bano Galicia é a comunidade en que o empleo autónomo teña un maior peso relativo con casi 230.000 autónomos é dicir uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social en Galicia Con o objetivo de facer aflorar 139.000.000 de euros non declarados a xunta intensificará a lucha contra o fraude fiscal O presidente da xunta Alberto Núñez Fijo avanzou e que o goberno galego intensificou a lucha contra o fraude fiscal para reducir ao mínimo o número de persoas que non cumplen con seus deberes con o resto da sociedade E en 2016 hizo aflorar a través da Agencia Tributaria de Galicia a Triga 139.000.000 de euros de deuda non declarada Según precisou o jefe del jefe del Ejecutivo galego del informe de la Agencia Tributaria que hoy conoció o Consello de la Xunta se desprende que el año pasado se comprobaron 280.400 autoliquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales e del impuesto sobre sucesiones e donaciones un 6% máis que en 2015 Se trata de los dos tributos que concentran a maior parte dos ingresos tributarios que gestiona a xunta Intensificamos a nosa loita contra o fraude fiscal No ano 2016 a Xencia Tributaria de Galicia aflorou 139.000.000 de euros de presunto fraude fiscal 102.000.000 revisando as autoliquidacións que fan os cidadanes galegos cando pagan impostos e 33,6.000.000 mediante a inspección de grandes patrimonios Este informe se pode concluir que o fraude fiscal está disminuindo en Galicia e podemos concluir que a inmensa maioría dos galegos fan as súas tributacións conforme a dereito O 92% dos galegos están tributando conforme a normativa fiscal e en consecuencia o 92% dos galegos están asustando as súas liquidacións tributarias o correcto o que as leis así o establecen En este sentido una de las conclusiones es que el fraude fiscal bajou en 2016 pois el 92% de las autoiviquedaciones eran correctas frente al 88% del año anterior Por último Feijo especificou que los presupuestos que aprobou o Parlamento esta semana va incluido o Plan Especial de Control Ferrol del Fraude que permitirá obtener otros 20 millones de euros Hoy homólogos en Lugo El ciclo es de Aeromecánica el ciclo lo que formamos es mecánicos tanto para aeronave tripulada como aeronave no tripulada en el caso de los drones lo que pasa es que nosotros yo tengo una empresa también que damos formación desde hace muchísimos años y hace dos años salió la normativa que regula los drones y empezamos a dar la formación de drones con esa empresa es con la que estamos dando la formación porque esa formación también es reglada pero depende del Ministerio de Fomento tenemos una aprobación para darla estamos dando la formación y a los alumnos del ciclo de Aeromecánica les hemos dado también el curso de pilotos y como podéis ver se lo hemos dado bien porque vuelan bien el aforo de la jornada de hoy dedicada a los drones fue un éxito sin parangón ya que cada vez son más las aplicaciones de estas aeronaves las aplicaciones ahora mismo están un poco limitadas por el reglamento que lo regula pero de aquí a pocos años esperemos que esto cambie y tengan más aplicaciones sobre todo se están utilizando en medios audiovisuales y en aplicaciones de ingeniería en ingeniería por ejemplo con cámaras termográficas multiespetrales cámaras ópticas también hacer levantamientos volumetrías hay muchos tipos de trabajos que se pueden hacer con un drone por ello en el centro ferrolterra están explorando todas las posibilidades para en un futuro impartir docencias sobre drones cuyas aplicaciones podrían también beneficiar al sector naval ubicado en la comarca El tema de los drones pero queremos pero queremos a poder ser traer o ciclo para comarca para que haxa digamos una demanda axeitada e una oferta a todo o que demanda hoxendía a sociedad a lo largo a lo largo de toda esta semana los alumnos del centro profesional de ferrolterra han podido compartir sus impresiones con empresarios de la comarca y de grandes compañías gallegas a lo largo de toda esta semana el centro de formación profesional ferrolterra celebró unas jornadas con empresas para preparar la salida al mercado laboral de sus alumnos Los encuentros entre empresarios de grandes compañías y los estudiantes de las distintas ramas técnicas que oferta el centro ferrolano han sido un éxito según la valoración de alumnos y docentes Desde la dirección están convencidos de que este contacto inicial suele ser muy fructífero para ambas partes No mes que ven os nosos alumnos van a facer las prácticas nas empresas es decir son esos tres meses de FCT dos cales un 70% o ano pasado quedaron a traballar con su primer contrato por eso queremos moito nestas jornadas porque é un aporte un aventá que se abre a estos alumnos para que conhecen directamente de mandos empresarios e das organizacións empresariais empresariais que van a encontrar ahora a partir do mes de marzo ou a partir do mes de junio se logran acadar un contrato de traballo Entón desde Repsol tuvemos empresas asociación de empresarios COFER Ferrolterra empresas de todos os sectores dos nosos ciclos formativos que venen a trairnos pues as últimas novedades durante un día ven de forma práctica como estamos vendo ahora con o tema dos drones ou ven de forma teórica nos candidatos explican todas as novedades e todas as últimas digamos noticias que hai no mundo empresarial Los alumnos de todos os años reciben con gran motivación estas jornadas que les preparan para su futuro máis inmediato O distinto algo entretenido e bueno novedoso en este tema esta es la decimotercera edición de estas jornadas de un centro que acumula a más de mil alumnos de familias profesionales muy variadas cada año buscan reinventarse y que las jornadas ofrezcan prismas diferentes Conocemos ahora as previsiones meteorológicas para la jornada de mañana Las bajas presiones de la próxima jornada en frente de la costa de Portugal aportarán inestabilidad a las condiciones meteorológicas Así el tiempo mañana será cambiante con nubes y claros Los chubascos serán más generalizados por la tarde y ocasionalmente podrán venir acompañados de tormenta eléctrica La cota de nieve se moverá entre los 800 y los 1000 metros Las temperaturas mínimas se quedarán sin cambios significativos Las máximas descenderán ligeramente y habrá heladas en las zonas altas Por su parte el viento soplará del sudeste moderados en el litoral y más flojos en el interior En Acoruña la probabilidad de precipitaciones será alta en general y se prevé que llueva durante la tarde de mañana Las temperaturas oscilarán levemente dejando 7 grados de mínima y 15 de máxima Las previsiones en Ferrol apuntan a cielos con nubes y claros ocasionalmente muy nublados Mañana por la tarde se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán sin cambios con 5 de mínima y 15 de máxima Damos paso ahora de nuevo a los titulares de esta jornada Los trabajadores de Navantia han decidido hoy una asamblea que tomará medidas de presión para protestar por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo El BNK insta a la Junta que solicite a fomento las inversiones necesarias para garantizar un servicio de Renfe y Febe en las mejores condiciones para Galicia Feijóa anuncia la puesta en marcha de la Estrategia Autónoma 2017-2020 con una aportación total de 160 millones Y hasta aquí la información por hoy les recuerdo que pueden seguirnos a través del canal de Televisión a la Carta de la página web o a través de las redes sociales hoy nos despedimos con imágenes de la función o siño que representaron en la sede de la fundación para los más pequeños de la casa hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!